Y he venido comentando a lo largo de esta campaña que para nosotros es muy importante su participación, su reconocimiento en la vida social, en la vida política, en la vida económica. En México la participación de nuestros hermanos migrantes en remesas es de 1 billón 190 mil millones de pesos. El mayor ingreso que tiene México es por remesas y en Puebla la economía poblana, en el sector agropecuario, en el sector industrial, incluyendo la automotriz, incluyendo el textil, incluyendo los alimentos, el sector terciario que tiene que ver con los servicios educativos, de salud, turismo. En toda la economía poblana la participación migrante en comparación es de una sexta parte. Imagínense el peso. Entonces he venido comentando con los sectores.